¡Aye! De Brownsville salí pa' Pecos pa' ponerme entre la reja Después pasé pa' la tuna allá por el Paso Tejo Por delitos federales estoy pagando una deuda Por ser un hombre muy noble estoy en el que lo aso Ese hueván de baquetas y el oro a los orgullosos Estoy pagando una deuda por un hombre poderoso Con mi gente del herradero, con mi compa Luis y con mi compa Rafa Saludos viejano Aquí me hice de amistades con gente muy amistaza Les dije de dónde era de la ciudad de Reynosa El Chacal de sobrenombre, mi gracia Sergio Mendoza Los amigos que me estiman me escriben, me dan saludos Esos amigos son reales, nosotros yo no los juro Me van a voltear la cara cuando salgan, no lo dudo Nos veremos en Reynosa, no más pagando mi deuda Pa' que canten los cachorros el corrido de Prunera Y muchas otras canciones de esas que a mí me recuerdan Ahí quedo pa' mi compa Neto y pa' mi compa Diego Gracias por las atenciones viejo y aquí quedamos ¡Vámonos! 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 Esta vida es siempre lo mismo con las amistades Y con los amigos, la verdad es que algunos son falsos de la noche a la mañana